Etapa crítica en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Reunido con el ministro de Exteriores Wang Yi, Mike Pompeo, no ha podido obviar las fuertes tensiones bilaterales debido a la guerra comercial y las diferencias por Taiwán. Ha sido significativo que Pompeo no se ha reunido con el presidente Xi Jinping. Entre los puntos de desencuentro están las declaraciones del presidente Trump, quien acusó a Xi Jinping de entorpecer el diálogo entre Pyongyang y Washington como represalia a la guerra comercial. A pesar de la tregua momentánea alcanzada por Bruselas respecto a la guerra de aranceles, Europa, sin embargo, también se verá afectada por la caída del mercado chino. La guerra comercial entre Estados Unidos y China debilita a China y, como es uno de los mercados más grandes del mundo, afectará a lo largo a la economía europea y alemana si los chinos pierden liquidez. Y esa pérdida de solvencia tiene que ver con el estrés que está sufriendo por la guerra comercial con Estados Unidos. El proteccionismo genera recesión económica y los mercados financieros ya adelantan los primeros impactos económicos. ¡Gracias!